El diablo se apareció, intentaste navegar, nomás con el piranón, nomás con el piranón. Están muy chistositos, están muy chistositos. Están muy chistos en el piranón, nomás con el piranón. ¿Qué te enojas? ¡Tú también estás, compañero! ¡Tú también estás, compañero! que llegó, y es otra vez el caballo, y a la novia se llevó, y a la novia se llevó. Síguele, síguele, síguele. Síguele, síguele. ¿Oí lo que dice el señor? ¡Ahora sí! ¡No vuelquera! ¡No! ¡Cortín y de la vez! ¡Todo en San Miguel! ¡Ya me dormí alcanzando! ¡El tamaño de ti reacan! ¡Y parece que iba a volar! ¡Y parece que iba a volar! ¡Un unicornio de vuelta! ¡Ahora sí! ¡Por ahí! ¡Ahora sí! ¡Está yendo el paso! ¡Está yendo el paso! ¡El diablo se apareció! ¡Cortín y de la vez! no vas con el piranón, no vas con el piranón no vas con el piranón y cuando te quemaron las cortinas te metieron un cuarto ahí no te digo eso, eso triplonio Chau.